¿Por qué crees que lo que inicialmente creías que iba a ser una experiencia de corta duración finalmente se convirtió en una etapa de 10 años? ¿Crees que es difícil salir de trabajar por cuenta ajena y dar el salto al vacío de trabajar por cuenta propia? Sí, a ver, es muy difícil. En esa época, la verdad que no había tanta cultura de startup como puede haber ahora en España. Era más el trabajar en banca o en algún tipo de multinacional era como algo más hype en ese momento. En banca o en IVF o en alguna de estas, si estás en la jaula de oro, te pagan muy bien. A mí me ascendían cada año, me dieron responsabilidad, iba creciendo dentro del banco y eso al final te hace que… Pues te ponga difícil el salir, ¿no? Porque ves que tienes muchas oportunidades de crecimiento dentro del banco y al final ellos te van dando, digamos, caramelos para que sigas con ellos. Yo la verdad que la parte de emprendimiento la tengo de joven. Mi padre tenía empresa, mi madre también tiene un pequeño taller de manualidades hace muchos años. O sea, que yo en mi casa siempre he visto esa parte de trabajar por cuenta propia. Pero bueno, el banco al final estaba bien y es complicado salir. ¿Cuánto avalaste para empezar, Hof? Bueno, se avala con tu garantía personal, con lo cual avalas con todo lo que tienes. ¿Y hay alguna cifra que sea pública? No, no, no es una cifra. Es que tu persona física, si Hof va mal y yo no puedo pagar la deuda, ellos van contra ti con todo lo que tengas presente y futuro. Con lo cual… Conche, casa, hijos… Sí, hijos. Algún padre estás alegre igual que se lo lleven, pero yo no, con mi pequeño, pero sí, es una garantía personal de por vida, porque una vez cierras la empresa y se te queda la deuda, tú ya no te puedes volver a endeudar nunca más porque tienes una deuda contraída con un banco. Porque ¿cómo fue esa primera etapa que mencionabas antes? ¿Fue un poco complicado el poder conciliar tu etapa en el banco? Con empezar la marca, creo que tenías un socio. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? Bueno, yo ya desde que llevaba cinco o seis años en el banco ya quería emprender, entonces, bueno, pues lo típico, ¿no? Empiezas a pensar qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo no sé emprender, yo no sé… Va buscando proyectos, ¿no? Es algo que es tan fuera de tu zona de confort que es complicado, ¿no? Entonces, cuando hablé con este amigo, que era mi socio, que se convirtió en mi socio, que él se dedicaba a fabricar para terceros, dije, bueno, pues ahí tenemos una posible vía de montar algo, ¿no? ¿De aquí? Sí, sí, es amigo del Che. ¿Por ahí en ese momento, ¿dónde estabas? ¿En Madrid? Bueno, yo estaba en Madrid. Yo era el responsable de toda la comunidad valenciana y Murcia de la oficina de transformación del banco, pero por eso estaba en Madrid. Pero ahí ya me casé, me quería venir a Alicante y, bueno, en fin, yo creo que ya ahí la etapa del banco estaba claro que se iba a acabar porque ya en el banco, si no tienes la maleta en la puerta para poder crecer y moverte, es complicado poder crecer dentro del banco, ¿no? Entonces, yo ya sabía que mi etapa ya se iba a acabar en el banco y que tarde o temprano tenía que montar algo, ¿no? Entonces, bueno, hablé con él, lo montamos como hobby, él tenía su empresa que le iba muy bien, yo en el banco me iba muy bien y la verdad que lo montamos entre comillas sin presión porque, bueno, cada uno tenía su, digamos, su vida. Ya más o menos resuelta en el sentido de que teníamos los dos ingresos y no dependíamos de Hof para poder vivir, ¿no? Entonces, durante el primer año teníamos una empleada. ¿Inversión inicial por vuestra parte? Pues pusimos 20.000 cada uno y luego más adelante tuvimos que poner otros 20.000 cada uno porque no dio. Pedimos una póliza de crédito de 50.000 al banco porque como yo trabajaba en banca, tenía un buen salario y él tenía empresa y también tenía un buen salario, pues el banco no la daba. Es un problema de los emprendedores que cuando emprenden algo de cero y dejan todo para emprender, no tienen ingreso, no pueden ir al banco, con lo cual es una pescadilla y que complicada, ¿no?